Buenas, soy Spectral, soy el dueño de Ame Grand Family Records y espero que os guste la entrevista. Soy Inaquil Igualada, empecé por ahí en el año 2000 a pinchar y llevaré ya como 23 años tocando, unos 15 de forma profesional, fundé mi sello discográfico, ahora como 12 años, al principio tocando en clubs de Cataluña, luego un poco más a nivel nacional y poco a poco pues he salido varias veces a Polonia, Alemania, Francia, alguna vez a Japón. Desde pequeño siempre nací así, entre vinilos, mi padre había sido DJ, en casa se escuchaba rock, rock ácido, rigui y eso, y yo empecé con electrónica y teníamos en Igualada, donde yo soy, la escorpia y me gustaba así el techno, el hard trance, eran los sonidos que llegaban aquí, es con lo que empecé realmente. Cuando yo empecé eran casi los principios de la música techno, entonces escuchaba mucho Richie Houghton, Jeff Mills, Jim Raskin, OVR, todo el sonido que me venía de Birmingham, después también el sonido de Tresor Berlín, como que me gustaba el tecno hipnótico que había antes, sobre todo el tecno tribal. Yo empecé con un tecno un poco más oscuro, pero luego fui encontrando mi sonido, viendo otro tipo de artistas, te voy a dar el ejemplo de Duarte, que es un DJ que me gusta mucho, de Abismo León, y que es un sonido más tecno-hard groove, entonces he ido incluyendo la música, llamémoslo hipnótico, oscuro, dentro del tecno, a un sonido más fresco y más alegre, que es lo que a mí me va, que me va un poco la música más tribal, llamémoslo bailongo, ¿no?, más fiestero. El Sander Ground Family es un sello que fundé en el 2011, mi socio se llama Takeshi, y bueno, llevamos como 11 años haciendo tecno-hard groove, hemos sacado muchos referentes de la escena, como pueden ser Pepo, David Moreón, o algún amigo mexicano, como puede ser David Bau, que es gente que lleva muchos años también. Y luego nos dedicamos también a hacer showcases, los estamos haciendo aquí en Barcelona, también los hemos hecho en Japón, Ciudad de México, en Playa del Carmen. Con Underground Family hemos hecho recientemente un evento con David Meiser, tenemos otro que colaboramos en Wired Club, con Tecno Barcelona y con alguna promotora más. Tengo algunos temas con mi Android, que es un DJ mexicano, o tengo yo un EP mío en solitario, hay varios EPs para el sello discográfico, es más, va a salir un vinilo, que no voy a decir aún de quién. Uno de los problemas es eso, que hay mucha desinformación sobre géneros, es como que noto una escena que en Cataluña antes estaba separada por el hardcore, por la máquina y tal, como que ahora se ha unificado demasiado. Tal vez en España también está pasando a nivel global también en todo el mundo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, o sea, si haces hard groove, haces hard groove. No puedes hacer hardstyle. Creo que son géneros que no van muy ligados, que el Tecno es más hipnoticismo, y el hardcore, estas músicas tan rápidas, son solo para botar y para quemar la adrenalina en un momento. Uno puede conducir desde muy joven, porque te abre muchas puertas al lanzar música, es un gran escaparate. A tocar todos los formatos. Que disfruten sus carreras el tiempo que duren, que hay muy pocos Jack Niels y Nico Moreno, para que nos entendamos, y que cada uno aporte su granito de arena de la forma que pueda, que lo haga con amor y con pasión, y que disfruten. Pues muchas gracias a BCNR Existants por la entrevista. Mandar un saludo a mis colegas de México, que nos vemos en la fiesta de Somos Tecnos. Nos vemos pronto.